bueno pues aquí tenemos este plugin que la verdad que bueno lleva un tiempecito ya en el mercado yo lo he empezado a utilizar hace poquito y la verdad que estoy contentísimo con él este plugin lo que hace es básicamente que mejora la mezcla vale se puede utilizar también en buses y en pistas sueltas pero bueno ellos aconsejan y es verdad que tiene mejor resultado cuanto más frecuencias tiene cuanto más contenido tiene es una interfaz que es muy muy sencillita pues aquí tiene dos parámetros principales recover que hace pues que recupera las frecuencias que están enmascaradas el time hace lo contrario lo que hace es que las frecuencias dominantes pues las atenúa entonces puedes utilizar los dos a la vez vale luego el vallas si lo pones en positivo hace que se decante más en el recover y si lo ponemos en negativos hace que se decante más en time o sea que atenúe frecuencias dominantes vale el britain el britain pues lo que hace es subir el brillo general o bajarlo vale esto actúa sobre todo porque estos controles son secundarios porque no funcionarán si tenemos estos controles a cero vale y el boost lo que hace hacia arriba levanta los graves y bajar los medios agudos aquí hacia abajo levanta los medios agudos pero luego tiene aquí se me olvidaba tiene aquí para ajustar la banda en la que queremos que trabaje vale y bueno el bypass el bypass y aquí unos unos medidores que os voy a mostrar ahora vale entonces vamos a dar al play esto a cero vale esto a cero y esto a cero y vamos a empezar por ahí vale una buena forma de que comienzo con él con el plugin es como dicen ellos poner el recover hace en cuenta el time hace en cuenta y ajustar veis aquí los medidores aquí dice que se está decantando por time vale hacia abajo y aquí que el brillo pues está vamos que está dando más brillo entonces ellos recomiendan que ajustemos ahora el vallas que lo subamos hasta que llegue vale el medidor vale a estar por la zona central vale y el britain vamos a bajarlo vale esto como veis hay mucha oscilación entre unas partes y otras por eso vale comando él le voy a hacer un loop aquí por eso lo voy a utilizar de la manera que os voy a decir vale para este tipo de temas que yo claro puedo ajustar esta parte la puedo ajustar pero cuando entra esta otra parte se desajusta por decirlo de alguna manera no todavía ajustar esto que es la batería no la base vale está aquí un poquito más abajo aquí ya lo ajustamos el recovery el time no yo lo bajo a cero y a partir de aquí empiezo y a partir de aquí empiezo primero recuperar si la mezcla está está bien hecha vale como mucho tenemos que subir hasta un 15% el recovery o el time vale vale aquí con el bus podría darle un poquito de graves vale veis lo que hace aquí hacia abajo levantar los medios agudos y hacia arriba levantar los graves y bajar los medios agudos entonces esto ya es para ajustarlo un poquito a nuestro gusto vale un poquito el vallas vale quizás un poquito más de brillo vale entonces qué es lo que voy a hacer lo que voy a hacer es que voy a dividir el tema en varias partes vale en varias partes y cuando lo divida en varias partes voy a crear diferentes pistas y en una en cada una de esas pistas voy a meter un golfos entonces que voy a hacer que con ese plugin esto va a ser mezcla dinámica vamos a llamar yo lo he puesto aquí en una pista vale por la razón que os estoy diciendo entonces ahora voy a separar por trozos vale y en cada una de las pistas ahora lo voy a mostrar voy a poner un golfos básicamente he cortado el tema en trozos y cada trozo le he ido poniendo una pista consecutivamente vale para qué vaya haciendo el tema para qué porque ahora cada pista lleva un plugin y cada parte de esta voy a ajustar el plugin de una manera vale para que sea una mezcla dinámica vale porque en cada parte del tema suene lo mejor posible bajo mi punto de vista entonces como estoy haciendo estos cortes en lo que tenemos que tener en cuenta es que que no tengamos clics cuando hagamos estos cortes entonces veis que no está justo en el compás 121 porque el compás 121 voy a ajustar un poquito esto no sé un poquito esto para verlo mejor vale si lo ponía en el compás 121 y esto lo pongo en solo vais a ver como me hace un un clic vale cosa que no quiero entonces que he hecho pues me lo llevaba hasta un cruce por cero donde no hace nada y claro como esto yo lo tenía aquí arriba antes de cortarlo no esto estaba así yo aquí me he venido y he hecho un comando E comando E pum va lo corto duplico la pista vale y aquí que hago pues en la de arriba elimino esa parte y en la de abajo elimino esta parte parece un poco lioso pero no lo es vale entonces que pasa que al no sonarme aquí ningún clic aquí tampoco lo voy a tener ahí no hay clic y aquí tampoco el clic ese que suena es de la barra cuando reproduzco vale entonces ahora voy a seleccionar todo comando A le doy a la U lo pone todo así y voy a continuar por donde iba vale para dejarlo todo cortadito me queda aquí esto ya lo voy a hacer offline vale y ahora vuelvo vale pues ya lo he terminado entonces aquí tengo un plugin aquí otro 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 vale va a haber alguno que pueda que pueda utilizar los mismos ajustes por ejemplo los que he puesto aquí en los fucsias voy a poder utilizar los mismos ajustes y en los verdes también porque mirad son solo los sintes sin base vale entonces aquí voy a utilizar el mismo ajuste que pongo aquí vale entonces aquí en los drums el drum lo tenía ajustado ya creo vale veis como que le da le da espacio vale entonces vamos ahora a esta otra parte comando L ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora os voy a enseñar pues solo, bueno, estas dos partes, ¿vale? Para no hacer demasiado largo el video, pero para que veáis cómo funciona el truquillo, ¿vale? Así que nada, vamos a darle al play. Voy a hacer bypass de vez en cuando, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.